Actividades deportivas, culturales y muestras empresariales hicieron parte de la Apertura de Bienestar 2019-2 realizadas del 17 al 18 de agosto en las instalaciones de nuestra institución. La Apertura siempre hemos tratado de que sea del agrado de toda la comunidad, que se den cuenta que es lo que pueden esperar de Bienestar durante este semestre y que al finalizar de toda la tarea quede la satisfacción y la plenitud de haber participado en todo lo que desde Bienestar organizamos. Tanto estudiantes como egresados disfrutaron de las actividades brindadas por la institución. La Apertura de Bienestar institucional fue demasiado creativa, hubieron demasiados ítems para que todos concursáramos y se gestionó la unión entre los estudiantes. Súper genial, la verdad es una experiencia muy bonita porque nos da la oportunidad de dar a conocer nuestros proyectos, nos da la oportunidad de volver a encontrarse con personas que en un tiempo aportaron muchísimo a nuestra formación y la oportunidad de conocer nuevas personas, nuevos campos y de crecer más.